¡Hola a todos! Espero que estén bien y en esta ocasión les traigo un poco de Destiny porque creo que ya no había traído gameplays de este juego y no es que no haya tocado Destiny sino que el crisol no lo había tocado, lo que son los asaltos de ocaso y los raids pues si había jugado eso pero no el crisol y yo creo que se nota porque en esta partida pues de repente me van a ver medio norteado como que no sé ni para dónde ir ni qué hacer y pues sí, sí pesa no dedicarle tiempo ya a un juego. Aún así espero les guste esta partida y les quiero hablar de algo que seguramente ya les llamó la atención por el título del video y así es, ya empezó el rumor de otra remasterización de Gears of War, en este caso el primero y pues hace poco pues ya habíamos hablado de que se desmintió que se fuera a hacer una colección de Marcus Fenix y bueno el mismo Rod Ferguson lo desmintió, etc, etc, etc. El chiste era que no iba a haber una colección de Marcus Fenix pero ahora resulta que hay un rumor, lo vi como, bueno en algunos lados lo vi como si ya fuese casi una realidad y en otros lados como un rumor, ya saben que me gusta ver diferentes fuentes de información pues para dar una idea más concreta de lo que les hablo y yo prefiero la idea de un rumor, el rumor de que la primera versión de Gears of War pues está en proceso de remasterización que le van a meter mejores efectos también a las secuencias de video, etc, etc, etc. pero les traigo este video porque seguimos con esos rumores o se sigue con la idea de que haya una remasterización de Gears of War en este caso no es una colección, por eso es que se desmintió hace tiempo y tiene sentido ahora pues dicen que solo es uno y caería curiosamente con el aniversario de los 10 años del primer Gears of War bueno para el próximo año 2016 y por ahí si lo vemos tiene un poco de sentido aparte también cuando Rod Ferguson desmintió la colección de Marcus Fenix pues él dijo que estaba trabajando en proyectos, proyectos, incluso yo lo mencioné de esta manera porque se me hacía raro, porque no decía nada más uno, porque no decía que estamos trabajando en el próximo Gears of War porque enfatizaba la palabra proyectos y pues si esto es cierto entonces tendría sentido que están enfocándose en la próxima versión de Gears of War y aparte la remasterización del primero que pues aparentemente o se rumora que podría llegar en el año 2016 acorde a el aniversario de 10 años del primer Gears entonces pues la gente ya empezó a alocarse, muchos se emocionan, otros simplemente ya lo ven como otro port y también pues no es nada oficial, si esto llegase a ser cierto pues seguramente nos sorprenderían en el E3 que pues recordemos que Phil Spencer dijo que iba a haber varias sorpresas por parte de Microsoft en el E3 y acaso esta remasterización del primer Gears of War será acaso una de esas sorpresas quien sabe, a lo mejor si, a lo mejor no pero pues esto que les voy a decir a continuación ya es cuestión personal seguramente muchos tendrán una idea completamente opuesta pero en lo que a mi concierne no me emociona que digan que va a haber una remasterización del primer Gears of War y eso que yo soy fan de la saga o al menos fui uno de los fans de hueso colorado de la saga que se la vivía jugando Gears of War prácticamente y aún así no me emociona siento que ya llegué a un punto en que los ports son demasiado y aparte pues no es lo mismo los juegos actuales o al menos los más recientes de Gears pues son diferentes, son más veloces y volver al 1, no solo como nostalgia por la campaña pues yo creo que valdría la pena pero hasta ahí el multijugador aunque parece buena idea y porque seguramente solucionarían muchos problemas como la conexión o cosas así pues es un juego lento no sé si alguien no haya jugado ya el 1 después de haber probado el 3 o Judgement pero sientes que los personajes van con el freno de mano puesto y que no pueden ni avanzar los disparos son muy inconsistentes etc, etc, etc es un juego que a pesar que le guardamos un gran cariño por como nos impactó en aquella época pues volver exactamente a lo mismo no, para mucha gente como yo no si lo mejoraran, si cambiaran el gameplay que fuera más veloz, más fluido quizás 5 contra 5 así no metieran muchas mejoras en el juego pues sí me interesaría pero así como está no, y aparte no se supone que Microsoft o Black 2 Studio estaban según enfocadísimos en el próximo Gears y que no tenían planes para nada más y ahora resulta que podría ser que estén trabajando en una remasterización del Gears 1 no le veo sentido porque ahorita pues Microsoft necesita herramientas para recuperar el terreno perdido en cuanto a popularidad y ventas que tiene con PlayStation 4 PlayStation 4 a pesar de que es una consola excelente y se los digo porque la tengo esa consola ahorita vive mucho de los fanboys disculpenme que se los diga así pero es cierto si no fuera por Bloodborne esa consola no tendría ahorita nada poderoso y si Microsoft no aprovecha ahorita digamos este momento vulnerable de Sony anunciando juegos y exclusivas pues entonces ¿cuándo demonios planea recuperar el terreno perdido contra Sony? no le veo sentido por eso es que si dijeran bueno si dijeran que siempre si va a haber una remasterización o al menos del primer Gears y que lo hagan notar en el E3 y no antes cuando la gente hablaba tanto de ello no le veo caso deberían aprovechar ahorita que pues Sony como les dije está digamos vulnerable porque ya no tiene nada fuerte aparte de Bloodborne no estoy diciendo que es una consola mala o cuál es mejor o cuál es peor pero ya saben cómo son los fanboys ¿no? ay es que mi consola sacate ¿no? no estoy hablando de algo realista necesitan las compañías pues sacar sus cartas fuertes y esperarse al E3 quien sabe si sea una jugada buena o no pero yo con esto llego al final de este video no sé que ustedes opinen al respecto si creen que de verdad este rumor es cierto y tendremos una sorpresa en el E3 porque de plano si ya es mucho con la remasterización o simplemente es un rumor quien sabe para qué y pues esto nada más esté emocionando a la gente pero bueno muchas gracias por haber visto este video sigan al pendiente de las próximas cosas y nos vemos en otra ocasión